De manera muy desagradable porque yo pertenezco a una ciudad en la que García Lorca estuvo mucho tiempo silenciado, que fue víctima de un golpe de estado feroz en Granada. García Lorca estuvo silenciado y construir la democracia en Granada fue, entre otras cosas, recuperar la memoria de Federico García Lorca y la importancia de su literatura.